¡Suscríbete al canal! Y hay un evento, un evento de jazz, que vamos a ver el fin de semana, y hoy a las 2, que serían las 2 de la mañana, Venezuela, vamos a la prueba de sonido, en Mayoli, y pues nada, les dejo esta belleza, tenemos aquí al frente de diversidades, de cultura, de colores, de lenguaje, de todo, de cualquier cantidad de cosas. ¡Chao! ¡Saludos! ¡Gracias!